En realidad, lo que se planteaba era que un millón de trabajadores iban a regresar al trabajo, ¿no? Un millón cuatrocientos mil, ¿no? Y ciertamente, por ese cálculo, uno puede fácilmente inferir que no se trataba de todos los sectores, porque usted sabe que la población económicamente activa acá en el Perú, es decir, la gente que está buscando trabajo es poco más de 17 millones, ¿no? De 17 millones, usted puede ver que había más o menos un 20% de trabajadores que estaban, digamos, en ese 40% de la economía, 45% que no paró porque eran de servicios esenciales, ¿no? Entonces, más o menos, si le aumentamos ese millón, deberían ser algo así como poco más de 3 millones, ¿no? Los que en estos momentos deberían estar trabajando. Entonces, uno ve mucho más gente en la calle, ciertamente, y ese es el sector, digamos, no formal, ¿no? Correcto. Bueno, y para esta segunda fase, se dijo que iba a ser hasta un 85%. ¿En sí cuántos trabajadores para junio ya estarían trabajando? Bueno, se calculaba para junio más o menos un millón ochocientos mil trabajadores, ¿no? O sea, un millón y medio y después trescientos mil más, ¿no? Un millón ochocientos mil, lo cual supone que conforme uno va abriendo la economía, ¿no? Son menos los trabajadores que se van reincorporando. Eso es algo normal, ¿no? Yo, la verdad es que he dificultado mucho que esas metas se hayan logrado, ¿no? Claro. Y algo porque hay fábricas que no han funcionado todavía, ¿no? Y básicamente porque existen problemas serios, ¿no? Y las dificultades, ¿no? Podríamos llamar la logística. Eso. Claro. Mira, te digo una cosa, ¿no? Por favor. Yo personalmente no estoy, digamos, lejos de decir que todo lo que se ha hecho no sirve para nada, ¿no? Claro, sí. Tampoco voy a negar que este es un tema nuevo, ¿no? Y incluso voy a conceder que hay que reconocer los esfuerzos que se han hecho por parte del gobierno. Pero precisamente por ser este un tema nuevo, ¿ya? El gobierno cuando planteó, digamos, en cada medida que plantea, ¿ya? Tiene que, digamos, plantearse distintos escenarios, ¿ya? Y eso no se ha visto. No se ha visto porque si tú plantearas distintos escenarios, tendrías para cada caso un plan de contingencia, ¿no? Sí. Por ejemplo, en estos momentos tú ves que la curva no se ha doblegado y que la agresividad del virus, por ejemplo. Éxitosa. Como se ha señalado en el anterior entrevistado que has tenido, ¿no? Claro. Más bien ha aumentado. Bueno, frente a un tema como ese, ¿no? Tú tienes que tener en una situación de reactivación de la economía otro plan, ¿no? Un plan B, ¿por qué? Porque en la medida que tú vas abriendo la economía, ¿ya? Lo que los trabajadores reclamamos es la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? También pasa a ser equiparable a la seguridad y salud fuera del trabajo, ¿ya? Sí. O sea, no se trata solamente que dentro de la fábrica tienes que estar protegido, que dentro del establecimiento vas a estar protegido, sino que también fuera de él, ¿no? Claro. Entonces, uno de los casos que en Éxitosa se menciona y se denicia mucho, por ejemplo, es la situación del transporte. Exacto. Por allí vamos, doctor. Señor Pablo Checa, ¿le parece a usted que de pronto no hubo una lectura adecuada de la realidad y además ciertas contradicciones en algunas medidas? Por citar un ejemplo, se permite que exista el oficio o poder funcionar el trabajo a domicilio de gasfitería, de carpintería y otros, pero no permiten que trabajen las ferreterías, por ejemplo, ¿no? Y los mercados y los paraderos son los últimos lugares a donde se ha ido a hacer una revisión exhaustiva o medianamente exhaustiva de cuál es el panorama, si se cumplen o no las normas, si hay contagiados o no, qué pasa con los protocolos. De pronto, el sector informal también es otro problema que no se ha previsto con anticipación a ya caminar, pues, más de casi 80 días de la cuarentena. Por allí, ¿ese es el problema? Bueno, muy preciso tu apunte, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo fuera del gobierno y digo, bueno, vamos a hacer esta cuarentena, ¿no? ¿Y cómo va a comer la gente? Hay que darle, por ejemplo, bonos. Ya. ¿Pero que lleguen? El bono 380, el bono... Si yo veo que efectivamente no llegan, ¿no? Debería tener una alternativa, ¿no? Entonces hubo una gran presión, sobre todo de la izquierda, de los trabajadores y otros sectores, porque hubiera un bono universal, ¿no es cierto? Incluso el bono universal se planteaba por mil soles. Sí. Y ese bono, más o menos lo mencionó el gobierno hace poco más de 10 días, todavía no aparece por ningún lado, ¿no? Entonces tú dices, bueno, los líderes, que sean las municipalidades las que los repartan, ya, porque no están llegando bonos, que sean las municipalidades, pero tampoco los líderes llegan, ¿no? Entonces tenías que tener un plan alternativo, oye, vamos a relacionarnos mejor con organizaciones vecinales, organizaciones populares, llámense comedores populares... Lo que llamaban esa cuarentena focalizada, o más bien comunitaria, ¿no? Hacer que las organizaciones vecinales sean quienes se acerquen a la población que necesita con los registros que tienen, porque lo que ha ocasionado, o que todo dependa únicamente de la municipalidad de pronto, ha llevado, además de actos de corrupción, a que en muchas zonas no llega quien sí lo necesita. Claro, mira, más adelante te voy a dar una opinión, ¿no es cierto?, de cómo uno debería saltar, digamos, de una etapa asistencialista, que es muy necesaria en este momento. Ahora sí. ¿Verdad? Te diría ahora, ahora, claro. Claro. Pero todos sabemos que el asistencialismo tiene sus límites, ¿no? Claro que sí. Uno primero, nos acabas de señalar ahora tú, ¿no? Pero, y así, ¿no? Podríamos seguir mencionando casos. Los permisos para la empresa se están demorando, dicen los empresarios. Pero bueno, entonces, como gobierno, tú tenías que relacionarte con los trabajadores, ¿no es cierto?, involucrarlos, ¿no?, abrir un diálogo que se le adecuado. Y entonces, claro, con un permiso, ¿no?, que plantearan las empresas junto con sus trabajadores, podías hacer mucho más rápido eso. Ah, no, ¿qué hizo el gobierno? ¿No? Eso parece que no lo tenía en cabeza. Agarró y dijo, bueno, ya, entonces que las empresas manden por internet su plan e inmediatamente van a quedar autorizadas. Para fiscalizar posterior. Claro, claro, para fiscalización posterior. Pero eso es muy riesgoso, porque todos sabemos que quien hace la fiscalización es una fila, ¿no? Claro, pero ¿qué hacemos si no hay, aparte, suficientes fiscalizadores, señor Checa? Y también la necesidad de trabajo es inmediata. Y aparte de lo que usted dice, también está el asunto de los topes, que no permitía que empresas familiares puedan reactivarse y, por tanto, dar también puestos de trabajo. Claro. Entonces, si hubiéramos tenido un plan B, como le decía al comienzo sobre eso, las organizaciones sindicales hubieran podido jugar un papel mucho más activo, ¿no?, que al que se les tiene hoy ahora, comenzando porque el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo no es parte de esta comisión de reanudación de actividades. Es contradictorio. Y, claro, lógico, ¿no? Y entonces hubieran podido jugar otro papel y ahí sí se hubiera podido llegar a otra cosa. ¿Sabes qué? Yo tengo la impresión de que acá se tiene un gran temor, ¿no?, a estos sectores populares, sindicales, etc., ¿no?, de involucrarlos. Porque, mira, el sector empresarial, por ejemplo, frente al tema de la obesidad, por ejemplo, del primer decreto que salió. Sí. ¿No? O de la edad de... Los guantes. Que se consideraba adulto mayor, 60 años, ¿no? Claro, sí, sí, también. Y la obesidad mórbida de 30 de INS, de la masa corporal, ¿no? Y ahora la firma, ¿no? Sí. Claro, frente a ese tema, la empresa comenzó a presionar. Salió la Ministra del Trabajo y dijo, no, señores, eso no se mueve porque es científico y así lo ha dictaminado el gobierno. Bueno, siguió presionando la empresa y al otro día se cambió. Sí, muy bien. Señor Checa, y la inclusión, que sea importante también, de un representante del sector informal. ¿Usted también apoya que permita que alguien hable por ellos y se busque medidas de... A ver, aparte de buscar la formalización rápida, pero también de reubicación, de pronto organización? Eso solo para terminar, por favor. Mira, claro, eso es un poco difícil, ¿no? Porque si tú hablas de informalidad, realmente tendrías que formalizar primero y organizar después. Pero sí podemos hablar de trabajadores independientes, ¿no? Más de una de nuestras centrales trabaja con trabajadores independientes, ¿no? Y podríamos hacer que esos trabajadores tengan un mejor papel, una mayor preponderancia. ¿Por qué? Porque como habrás podido ver, hay críticas muy fuertes sobre el tan reactivo a Perú. Sí, correcto. No sé si acá mismo en Exitosa o en otro sitio escuché, ¿no? Una cifra que es bien exacta, la cantidad de dinero que ha ido para ese sector es realmente muy magro, ¿no? Claro. Y compar... Si tú quieres reactivar empleo, ¿no? Sí. Tienes que ir, ¿no? Y tienes que asegurar por lo menos capital de trabajo. Ahora, ¿eso tiene que hacerse gradualmente por la situación en el país? Sí, claro. Correcto. Porque todo eso es posible de conversar, perfectamente es posible de conversar. Bueno, nos queda... Lo que reclamamos los trabajadores es que se haga sin conversar, no con los actores.